¡Acción! Quiero que me sientas cerca y así, los ojos de mí, amor mío. De todo lo que se dice sobre mí, apenas 4,25% es garantido. Y quien lo garante es a UBES, que tiene un depósito a plazo de taxas crecientes, donde el su dinero rende hasta 4,25% en la cuenta de rendimiento CR. Es garantido.